Ante un partido que se alargó hasta la última instancia después de tantos errores y aciertos en ambos marcos, pero sobre todo emociones, los mineros de Zacatecas se proclamaron campeones absolutos de filiales dentro de la temporada 2015-2016 en tercera división profesional luego de vencer en penales a los Tigres tras haber igualado en el marcador global 5x5. Y es que después de caer en el duelo de ida 2x1 en suelo neoleonés, la escuadra de mineros sabía lo importante de realizar un partido casi perfecto en su intento por lograr la remontada y obtener el título por tercera ocasión consecutiva, toda vez que como estudiantes tecos habían conquistado el campeonato la temporada antepasada y como mineros la anterior, tras derrotar precisamente a los Tigres y Cruz Azul respectivamente. Por ello, desde un inicio se fueron en busca de generar oportunidades en el área enemiga. No obstante, los felinos parecían tomar revancha en esta gran final luego de ponerse al frente al minuto 12 tras conseguir la primera anotación y más cuando un minuto después, la marea roja tuvo un penal a favor que pudo significar la igualada, pero la desperdició Cristian Cisneros. Afortunadamente para su causa nunca dejaron de pelear y al minuto 31 encontraron por fin el empate a uno, aunque todavía no global, con tanto de Jafet Jiménez en un disparo fuera del área que se estrelló en un defensor y tomó dirección de gol, circunstancia que sirvió como envío anímico para que, al 40, el propio Cisneros se reivindicara y en un remate de palomita colocara el 2x1 que ahora sí ponía el marcador global con tres anotaciones por bando. Y con esa misma inercia, a los dirigidos por Cristian Flores les alcanzó para ilusionarse una vez que al 43, Luis Fernando Hernández mandó un zurdazo que se incrustó en las redes para el 3x1 sobre el estadio Francisco Villa y 4x3 en el global. De esta manera, llegó la segunda mitad y con dos manifiestas que dejó pasar Mineros frente al guardameta, Tigres pudo reaccionar y en un descuido de marca al 23, se vieron sorprendidos con la igualada parcial que obligaba al alargue. Sin embargo, al 28 nuevamente se pusieron al frente tras convertir el gol en una pena máxima. Así, entre la desesperación de uno con las precauciones defensivas del otro, parecía extinguirse el partido, hasta que en una pelea bien disputada por Asael Loredo frente al portero de Tigres y su defensor, pudo encontrar su pie con el balón y puntear para que la esférica pegara en la pierna de otro defensor que vigilaba la jugada y se fuera directamente hacia la portería, hecho con el que se emparejó a 5 global. Fue así como concluyó el tiempo regular y llegaron los tiempos extra, pero al quedarse sin modificaciones, ambos técnicos y ante el notable cansancio de los jugadores, no cayeron más anotaciones, motivo que obligó a los tiros de castigo para conocer al campeón e instancia en la que el guardameta de Mineros, Giovanni Martínez, se convirtió en figura al atajar dos disparos y llevar a su equipo rumbo al tricampeonato. Con imágenes de Iván Rodríguez, para B15 Noticias, Julio César Lara.